Personal de la Brigada de Homicidios Valdivia, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la Institución, tanto de Valdivia como de Puerto Montt, se constituyeron en un sitio de suceso por incendio con resultado de muerte, donde falleció una mujer adulta, aún no identificada, producto de la acción del fuego, resultando con una carbonización completa. En este momento, perito químico de la sección de Puerto Montt, trabaja en establecer el origen y el foco del siniestro. En horas de la mañana del día de hoy, se produjo un incendio alrededor de las 7 de la mañana, en calle Esteban Illy, de la comuna de Valdivia. Una casa completa fue arrasada por las llamas. En este minuto, por instrucción de la Fiscalía, se encuentra trabajando en el lugar de la Policía de Investigaciones, debido a que, una vez concluidas las labores de extinción, pudo encontrarse el cuerpo de una persona calcinada, por supuesto fallecida. Hasta el minuto no existe ningún antecedente que permita suponer la intervención de terceras personas, pero todo esto está en investigación. Aún no se determina la causa basal del incendio. Estimamos nosotros que durante el día tendremos información más detallada. ATV Noticias Fiscalía de Investigaciones Fiscalía de Investigaciones Fiscalía